Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de GTA Online Pues como podrán ver en el titulo amigos, hoy les voy a enseñar otra vez el Frozen Money Ya que el tío Rockstar ha metido un nuevo DLC y esto no lo ha parchado Y les voy a mostrar como comprar los vehículos del DLC con este método amigos Acompáñenme a ver este video Pues bueno amigos, ahorita me encuentro en el internet de mi celular Y me voy a dirigir hacia Superauto San Andreas Por ejemplo, acá pueden encontrar la Combi Que son los primeros 3 que están arriba aparte de la Combi Y te vas a ir a Legendary que están los demás De hecho, los primeros autos te van a salir en destacados Para que lo puedas comprar más rápido Pues bueno amigos, sin más que decir Comenzamos a comprar los vehículos del nuevo DLC Empezamos con este Presionamos B Y vamos a comprar el segundo amigos Por ejemplo, yo la Combi yo ya la tengo modeada Y en este caso yo no la compré Compramos el segundo y lo vamos a almacenar en el B1 De hecho este truco puedes almacenar cualquier vehículo que tú quieras En cualquier garage Nada más que no se te va a olvidar al momento de unirte otra vez a la misma sección Pues bueno amigos, después de comprar todo lo que está en Superauto San Andreas Ahorita nos vamos a dirigir hacia Legendary Y vamos a comprar el 300R amigos Lo vamos a almacenar otra vez en el B1 Confirmamos la compra Presionamos B Y vamos a comprar ahorita si El MTT Terminamos de comprar No importa si ves que te llegue el mensaje Que tu carro ya se lo han dado en tu garage No importa amigos Ahorita si procedemos a desconectar nuestro internet Y vamos a esperar a que nos baje a modo historia De hecho es muy importante tener ya el peyote O sea que ya tengas el ave marcada Para que puedas realizar este glitch De hecho esto va para los nuevos Para lo que apenas lo están intentando hacer Y acá les voy a mostrar Donde pueden conseguir un peyote amigos De hecho es uno de los 26 creo peyotes que salen en modo historia De hecho es en esta ubicación Donde van a encontrar un peyote amigos Para los nuevos, para los que no tienen Y para los que están intentando hacer este glitch Ahorita me voy a sacar mi menú de interacción Y me voy a ir a modo director amigos Ya están en modo director amigos Como les decía ya tengo el ave marcada Me voy a ir a actores Me voy a ir a animales Y voy a seleccionar la gaviota amigos Si tienes el de la gallina No te va a funcionar Ahorita saco mi menú de interacción Y me voy a posicionar en salir De modo director Y nos vamos a dirigir volando Hacia un vehículo Y antes de llegar al vehículo Vamos a presionar A o X Depende de tu plataforma Y vamos a esperar 15 segundos amigos En esta alerta Y después de aceptarla Ya a los 15 segundos Vamos a presionar A Y van a ver que les va a salir El Frozen Money Mira verídico amigos No hay falla en este Frozen Money Yo lo hago distinto a los otros colegas Ya que ellos te dicen Que expandes la A o la X Para que te saques de modo director Pero yo no lo hago de esa manera Yo lo hago a este estilo Y me funciona 100% seguro amigos Ahorita vamos a esperar A que salga nuestra cinemática De que hemos muerto amigos Así como lo están viendo En el video amigos Bueno amigos Ahorita vamos a esperar Un momento Porque nos va a dejar En pantalla negra Vamos a esperar Como unos 5 a 10 segundos Y vamos a sacar Nuestro menú de interacción Vamos a presionar Una vez la flecha hacia arriba Y vamos a presionar A amigos Que debe salir esta alerta La vamos a aceptar Y nos debe de salir A Camerinos amigos Una vez que nosotros Estemos en Camerinos Nos vamos a ir A salir de modo Historia Confirmamos Ya una vez que nosotros Estemos en modo historia Y si todo sale bien Vamos a aparecer Con el AVE En modo historia Así como lo están viendo En pantalla amigos Ahorita voy a apretar El menú de options Me voy a ir a GTA Online Y me voy a unir A una sección por invitación Amigos Pues ahorita amigos Voy a esperar A que me una al online Y a esperar A que nos cargue amigos Y si todo sale bien Debemos de bajar De la nube Bueno Debemos de bajar el juego Ya con los carros Que hemos comprado Con el Frozen Money amigos Ahorita lo van a ver Solo dejen que cargue Un poco en online Para que me deje unir Pues bueno amigos Si eres nuevo Invito a suscribirte A este canal A que formes parte De la comunidad Y que me regales Un gran like Yo soy Rastafari Pues ahí está amigos Ahí me está uniendo En el juego Vamos a esperar A que salga mi jugador Y nos vamos a dirigir Hacia Arena Wars ¿Por qué? Porque ahí fue Donde almacené Los vehículos Que compré Con el Frozen Money Amigos Ahorita si Vamos a salir De nuestras instalaciones De hecho Te recomiendo Pues que pongas Última ubicación O que pongas En el lugar Donde vas a querer Poner los vehículos Para que se te haga Más fácil Y no pierdas tiempo Igual amigos Les quería comunicar Pues que sigue activo El bug De dupear O clonar Tu cuenta Amigos De hecho Yo ayer La acabo de probar Y me está funcionando Al 100 Amigos Para aquellos Que siguen Dejando su comentario Pues les recalco Que aún Sigue funcionando Ese truco Amigos Ahorita si Voy a agarrar Mi MK2 Y como les había Yo dicho Me voy a dirigir Hacia mi Arena Wars Pues ahí está amigos Hemos llegado A mi Arena Wars Y me voy a dirigir Hacia el Garage Donde almacené Los vehículos Ahorita lo van a ver Que sigue funcionando Este truco De Frozen Money Aunque está muy raro Porque Rockstar No nos ha parchado Estos trucos amigos También no se vayan a confiar Por si llega a venir La ola de baneos Y está si Accedo al B1 Que es donde compre Los vehículos Y vamos a esperar A que entre Nuestro jugador Al Garage Ahí está Vean amigos Tenemos todos los carros Que compramos Con el Frozen Money Y mi dinero Sigue intacto No perdí Ni un peso No perdí nada Ahorita El tip Que les voy a dar Es que Para que se queden Almacenados Estos vehículos Y no se te pierdan Porque a veces Pasa de que Te cambia de sección Y te desaparecen Los vehículos Lo que puedes hacer Amigo Es salir con el vehículo Y destruirlo Que le vaya Amor Motón Y así Te puedes cambiar De sección Y lo puedes Reparar En una sección Nueva Amigo Bueno amigos Hemos llegado Hasta el fin De este video Espero que te haya gustado Espero que te suscribas Si eres nuevo Que me regales un like Y que me dejes un comentario Si te agrado El video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!